Muy buenos días, hoy estamos en la entrevista con, no sé si decir, un valenciano, un conquense, un español. Él es Pablo Andújar y está a punto de decir y entrar en el club de siempre ser etenista. Muy buenos días, Pablo. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por aceptar la invitación de Diario del Tenis. Como cada entrevistado vamos a empezar por tus preguntas. ¿Cómo te iniciaste tú en la práctica del tenis? Pues yo empecé a jugar en el club de tenis El Collao, en Manises. Y fue por una casualidad de la vida que mi madre tenía una tienda de tenis, una tienda, perdona, de tenis de animales. Y había un entrenador que iba allí porque tenía un perrito e iba a comprar el pienso. Y siempre me veía por ahí pequeño, pues molestando un poco a mi madre. Y así fue como empecé. Poco a poco me fue gustando. Y bueno, pues así fue como empecé. Pero vamos, en mi familia nadie practicaba el tenis. Esos inicios hasta llegar a jugar algún campeonato ya, pongamos regional, o pongamos ya a nivel nacional, así que, para dar un paso un poco más. ¿Qué progresión viste? Es decir, ¿por qué empezaste a jugar campeonatos y no como una cosa aficionada? Bueno, yo empecé y poco a poco se me fue dando bien. Nunca fui el mejor hasta, yo creo que hasta los 14 años de la región, de toda la zona de Valencia, de la Comunidad Valenciana. Pero sí que me gustaba, me gustaba competir, me gustaba el tenis porque me lo pasaba bien. Pero en ningún momento, yo creo que hasta los 16 años o así, tuve en mente ser profesional del tenis. Yo simplemente iba porque me lo pasaba bien. Tenía amiguitos con los que jugaba. Y poco a poco se fue dando algún campeonato por aquí, por la zona de Valencia, fui ganando. Pero ya te digo, hasta los 14 años no fui nunca el mejor de la región, no te digo de España. Bueno, de España nunca llegué a ser el mejor. ¿De esa base con qué te quedas? Es decir, con tu formación inicial, ¿con qué te quedas? ¿Qué recuerdas más de esa formación inicial? Porque creo yo que la formación inicial es lo más importante, creo yo, es la base donde se construye tanto la persona como el deporte. Bueno, yo con lo que me quedo, ya te digo, es con esos momentos... O sea, me quedaría con un montón de cosas, ¿no? Pero sobre todo esos momentos de felicidad que yo tenía y de pasármelo bien, realmente de disfrutar en una pista de tenis y lo que no era una pista de tenis, ¿no? En el club de tenis, jugando con los amigos, tanto a fútbol como a tenis, como a ping-pong, como a futbolín, como a frontón. Entonces, todo eso yo creo que es lo que te llevas a ti en la memoria. Después, realmente, yo ya te digo, no me lo tomaba como un trabajo hasta que ya poco a poco fui... Ya me metí en el mundo profesional, ¿no? Pero en aquella época lo que me llevo es ese disfrute o esa felicidad que yo tuve durante los años de formación. Y gracias a que mis padres también se mantuvieron muy estrictos en el tema de la educación, que hasta los 18 años que hice la selectividad, que aquí en España es el examen previo a estudiar una carrera universitaria, pues yo creo que gracias a eso también, pues no se me fue todo el foco al tenis, ¿no? Sino que mantuve un poco las amistades, mantuve un poco la vida que cualquier chaval de 15, 16, 17 años lleva. Y esto yo... Es algo que yo veo que es bastante positivo. Sí, porque, por ejemplo, ¿qué le dirías a un chico que empieza a...? Retrotrayéndote tú 20 años atrás, ¿qué le dirías a un chico que empieza...? Frute del tenis y que no tenga un objetivo marcado de ser o de entrar en el circuito, ¿cómo le enfocarías tú el tenis? Es decir, el deporte que... Pues mira, yo lo que le diría, dependiendo mucho de la edad que tenga, ¿vale? La edad que tenga, pero sí que creo que cuando uno decide ser profesional o empezar una carrera profesional con el mundo del tenis, a mí me hubiera gustado saber la cantidad de cosas que yo dejo atrás, ¿no? La cantidad de cosas que yo me sacrifico por el tenis para ser tenista profesional. Seguramente yo si las hubiera sabido, hubiera seguido. Pero a mí nadie me dijo que iba a perder amistades o que iba a perderme momentos en familia o que la gente te iba a tratar de una manera un poco diferente, no por ser mejor o peor tenista, sino simplemente por tratar de protegerte en tu entorno profesional de tenis o no te iban a decir realmente las verdades o la realidad. Muchas veces te la iban a tratar de ocultar porque no te quieren hacer daño y te quieren tratar de proteger en tu carrera, ¿no? Entonces hay muchísimas cosas que eso también el tenista tiene que asumir porque al final el tenista no es tonto y sabe muchas veces que eso le está pasando y entonces eso a él le genera un poquito de presión también. Y esa presión pues también hay que saber manejarla porque al final muchas veces somos el foco de las amistades o el foco de la familia porque aunque lo hagan siempre desde el amor y tratando de que sea una cosa positiva, al final el jugador eso lo siente y eso es una presión que el jugador tiene que conllevar durante toda su carrera. Entonces son muchas cosas que eso cuando yo, desde mi humilde opinión, porque llevo ya años en esto, ¿no? Pero desde mi humilde opinión veo a padres o veo a madres o veo a niños con 15, 16 años que se quieren comer el mundo. Pero, ojo, o sea, creo que hay que saber muy bien para tomar una decisión lo ideal sería saber los pros y los contras. Hay muchísimos pros, muchísimos. Creo que el tenis te da unos sentimientos que quizás nunca, yo en mi caso, que me voy a retirar ahora, nunca jamás pueda volver a replicar. Pero sí que creo también que tiene muchos contras. Para esos también está, además de la gente que te rodea, la familia, amigos, para eso os voy a incidir en la figura de un entrenador bueno, es decir, de un entrenador que está a tu lado, no para sacar rendimiento deportivo, pero no rendimiento económico como hay muchos casos que se producen. ¿Cuál es la figura que más ha marcado a ti como entrenador, además de, creo yo, de Marcos? ¿Perdón? La figura del entrenador es una de las figuras más importantes, además de la familia y de amistades. ¿Con qué entrenador de los que has tenido a lo largo de tu carrera te queda? Yo creo que cada uno ha tenido su rol y su momento. Creo que yo, como yo lo veo, todos los entrenadores que he tenido han sido mis amigos también y siguen siéndolo. Han sido personas muy cercanas a mí, con las que mantengo muy buena relación y que además de ser entrenadores, yo creo que, y eso pasa en el mundo del tenis, yo creo que a los latinos nos pasa más, son relaciones muy diferentes a la propia relación laboral, porque son personas con las que convives durante 45 semanas al año, porque las que estás en casa estás entrenando también con ellos. Entonces, creo que te tienen que conocer a la perfección y lógicamente, lógicamente, no ser egoísta. Yo creo que el entrenador no tiene que ser egoísta, tiene que ponerse siempre a disposición del jugador, en base al jugador adaptarse, pero teniendo en cuenta, lógicamente, que tiene que exigir, que tiene que programar, que tiene que estudiar, o sea, tiene que hacer una serie de cosas para que su jugador dé el máximo. Entonces, yo personalmente creo que los entrenadores son muy importantes, fundamentales, fundamentales, por ese nivel, sobre todo, de exigencia diaria, que hace que después tengas el premio de una victoria o de una victoria de un torneo, de un partido, etc. Pero no te sabría decir con quién me quedo, porque yo creo que cada uno ha tenido su momento, y cada uno me ha aportado ciertos momentos de mi carrera. En el nivel ya inicial, pasamos a un nivel medio, es decir, a unos campeonatos ya más importantes, ¿cuál es el momento clave que dices tú? ¿Puedo ser profesional? ¿Cuál es el momento? ¿Cuál es el momento clave en el que dices tú? ¿Puedo ser profesional? Es decir, ¿puedo llegar a vivir de esto? Yo creo que con 16 años, que yo empiezo a viajar a algún torneo sub-16 europeo, que ya soy de los mejores de España a nivel de mi edad, yo creo que ahí ya en mi cabeza ya dice, bueno, pues yo hago mis dos años de bachillerato, que son los dos años previos a la universidad, que no son obligatorios, pero que mis padres, como te he comentado antes, sí que me obligaron a mi parecer, lo hicieron bien, pero yo ahí no lo veía tan bien, pero lo hicieron bien. Entonces yo con 16 años, yo creo que ahí decido hacer esos dos años y después empezar una carrera profesional con 18 años para tratar de ganarme la vida con el tenis, porque era mi sueño, era lo que me gustaba y era con lo que yo me divertía. Entonces yo creo que con 16 tengo ese click de decir, vale, creo que se me está dando bien, creo que tengo las dotes, no se sabe hasta dónde puedes llegar, pero ahí yo creo que con 16 y ahí mis padres pues con 18 años me dan la libertad, decidimos, me dicen, bueno, pues Pablo, vamos a seguir pagándote, pero lógicamente ellos hacían un esfuerzo económico, pagando los viajes, pagando al entrenador, etcétera. Vamos a ver estos dos años, a ver cómo te dan, cómo se te dan y después, pues bueno, tienes el examen, tienes una nota ya para sacarte una carrera universitaria, si vemos que con 20 años esto no va bien y ese fue el plan, pero lógicamente ya con 19, 20 años se fue dando bien, ya empecé a ser económicamente independiente, lo cual a mí también me dio cierta tranquilidad y bueno, pues así hasta ahora. ¿Qué momento de los que has vivido como profesional, qué momento es el que, uno, te quedas y dos, cuál es el que, o sea, cuál es el que más dices, me cago en, bueno, me cago en la mar, qué, 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 qué pasado no haber podido alcanzar tal cosa, pudiéndolo, pudiéndolo, o habiéndolo tocado por las manos. Sí, a ver, yo creo que así dos espinas bastante clavadas son cuando bajamos en Rusia la Copa Davis y yo perdí con, yo gané a Kachanov el primer partido, vamos ganando 2-0 y nos remontaron el dobles, nos ganaron a Tommy, después yo era el 2-2 y yo perdí con Rublev. ese momento fue duro porque lógicamente Rublev no era el Rublev de ahora, era el Rublev mucho más joven y después la semifinal con Rafa que tuve un match point o dos match points, intento ya no acordarme porque eso sí que, claro, para mí poder ganarle a Rafa en unas semifinales de un 500 como era Río, pues era un momento súper importante en mi carrera y tuve la mala fortuna de que al final se lo llevó él, teniendo dos match points ahí en el tiebreak del tercer set. Yo creo que esas son las espinas así más grandes y después como momentos mágicos pues tengo, yo creo que el volver a ganar en Marrakech después de la lesión, todo lo que me ha venido después de la lesión son momentos muy mágicos, es verdad que ganarle a David en semifinales del Conde de Godó o jugar, ganarle a Nishikori en cuartos de Mutua Madrid, poder jugar en semifinales contra Rafa en la pista central de un Master 1000 también es súper importante, pero creo que todo lo que me vino después de la lesión como que lo valoro más, y son momentos más especiales para mí, el ganar a Federer en Ginebra o ganar a Thiem yendo 2-0 en la central de Roland Garros, creo que son momentos súper especiales para mí y muy emotivos y muy bonitos. ¿Qué punto fuerte destacaría sobre tu persona como jugador? Es decir, que el revés, la derecha, el saque, tu constancia como jugador, ¿qué punto fuerte crees que te valoran los rivales? Yo creo que era un jugador que trataba de fallar poco, de ser sólido, creo que lo que mejor hacía más que tener un golpe no era un jugador con mucha potencia, sí que era un jugador que restaba bastante bien, que anticipaba bastante bien en el resto y después yo creo que era un jugador que la mayoría de veces lo daba todo, lo dejaba todo, yo creo que eso era lo que mis virtudes, tanto un jugador que tampoco tiene muy frágil nada, tampoco tiene muy buenos golpes, un golpe tampoco definitivo en ningún lado, pero también, bueno, pues tiene pocos huecos sin ser ningún fenómeno y que y que lo 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 da todo, yo creo que esas son mis, eran mis bazas. Y el rival con el que más recuerdas, a ver, que más te costó creo yo ganar o que no no le ganaste aunque jugaste más veces contra él, pues ¿qué jugador puedes destacar? Yo creo que el más duro más duro pediría dos, Djokovic y Nadal, yo creo que Rafa cuando yo me acuerdo no era partido, pero yo me acuerdo de entrenar con él varias veces de ganarme 6-0 o 6-1 y decir madre mía qué nivel de tenis, qué nivel de tenis, o sea decir jolín, si he jugado bien, lo he hecho todo, pero es que me ha pasado por encima, me ha pasado por encima de velocidad y Nova cuando jugué con él he jugado varias veces también pero cuando recuerdo estar yo jugando muy bien muy bien en 2000 no sé si era 2013 yo estaba jugando bastante bien, estaba en cuarta ronda de Indian Wells y me tocó Nova que era un año bueno también de Nova y me ganó 6-0 y después eso que hace Nova que a veces que frena un poquito y me gané 6-6 después se puso otra vez las piedras y me ganó 6-2 la manera que tenía de jugar que no fallaba que siempre que sacabas ya el resto te venía súper rápido tenías que sacártelo a bote pronto era yo creo que esos han sido los rivales para mí bajo mi punto de vista más difíciles contra los que yo he jugado analizando tu carrera que he estado repasando antes de la de la previa de la entrevista tu carrera he visto que tienes 4 ATPs ganados 3 en Marruecos y y un quinto que podía haber sido en un año que un mes antes le ganaste a ese rival contra no sé decirlo porque no se habla Benoit Benoit un mes antes le ganaste en un Challenger y al mes siguiente no pudiste en el ATP ganarle en la final el 2019 estoy hablando que te ha dado Marruecos porque podías te podía dar la nacionalidad Marruecos pues mira realmente es verdad es una cosa curiosa y ahora se juntan varios factores analizándolo así un poco se juntan factores en los que los buenos 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 jugadores los grandísimos jugadores muchos de ellos no juegan esa semana y si la juegan están viniendo de Miami con lo cual la adaptación a la pista de tierra para estos grandes jugadores muchos que vienen que son más especialistas de pista rápida les cuesta más que a un jugador que se ha criado en tierra como yo eso por un lado y después es verdad que las condiciones de la tierra batida de Marruecos son condiciones más bien rápidas y como te decía antes yo no tenía un juego de gran potencia yo no tenía un juego con unos golpes muy fuertes con lo cual necesitaba un poco que la tierra o las condiciones de la pista me ayudaran y que fuera dentro de lo que es la tierra pero que fuera rapidito y yo creo que eso también me ayuda porque ahí en Casablanca tanto en Casablanca como en Marrakech la tierra en Marruecos es un poco más gravosa tiene un poquito más como de piedras y eso hace que la bola deslice un poco más rápida y por sacarle algo a mis victorias pero algo parecido pasa en Gastar cuando gane en Gastar o en Stuttgart también son sitios con un poco de altura en Stuttgart hice final un año y yo creo que es porque porque a pesar de que no tengo tanta velocidad mis golpes tengo el control creo y entonces eso hace que los golpes la altura o las pistas las condiciones vaya un poquito más rápida que a nivel del mar y eso ayuda un poco a mi juego eso puso para ti 2021 representando a España en las olimpiadas de Tokio del 2020 2020 pero 2021 Pablo Carles puede ser sí pues mira para mí fue un sueño la verdad un sueño eso en realidad porque era una de las cosas mira se me pone la piel de gallina porque realmente era una de las cosas que yo decía me falta por hacer esto ¿sabes? dentro del tenis lógicamente me faltan muchísimas cosas por cumplir pero una de las cosas que más ilusión me hacía era poder vivir unos Juegos Olímpicos desde dentro como deportista ¿no? como atleta y lo pude vivir y tuve la suerte de que de que bueno pues pude estar ahí con el equipo aparte fue súper bien porque Pablo ganó quedó tercero y estábamos yo me acuerdo que estaba con Alex David Lovitz en la habitación fueron momentos yo realmente lo recuerdo con muchísimo cariño lo pasé muy bien y fue una experiencia bestial a pesar de que bueno pues entrar a a una pista cuando se hace la ceremonia de inauguración y que no haya nadie por culpa del COVID da un poco de pena ¿no? pero bueno yo sabía que allí en las cámaras había gente mirando y sobre todo eso ¿no? poder vivirlo desde dentro eso yo creo que es una de las cosas que yo me voy a llevar Otra otra pregunta que quería hacerte era relativa a tus participaciones en los Grand Slams he visto que tienes una semifinal como en dobles en Roland Garros y que tienes una cuarta ronda en el US en un US Open ¿qué crees que te faltó a ti como tenista para llegar un poco más lejos? muchas cosas pero en los Grands si me hablas de los Grand Slams pues pues mira muchas veces era porque yo mismo seguramente no me convencía de que podía ser bueno a la larga ¿no? en partidos largos yo creo que conforme fueron pasando los años ya sí que fui jugando un poquito mejor los torneos más grandes también es cierto que inconscientemente yo me metía más presión ¿no? por el hecho de jugar los Grand Slams y eso es una cosa que yo creo que le sucede a ciertos jugadores y a mí me pasaba un poco con los Grand Slams y si todo eso también lo juntas con que muchas veces te tocan jugadores pues que son mejores que tú esa es la realidad y que si tienes la suerte de ganar a ese gran jugador después lo más normal es que en la siguiente ronda te toque otro grandísimo jugador pues eso hace que sea difícil que se abra un poco el cuadro y eso pues también en mi época cuando yo jugaba solía pasar si no te tocaba uno te tocaba otro y eran mejores que tú la diferencia entre tus inicios como denista y los inicios o tus jugadores como tenista es decir tu final como tenista ¿qué diferencia ves con los que empiezan ahora que con los que empezaban cuando es decir que están mejor preparados a nivel de nutrición por ejemplo ¿qué diferencia crees tú que hay? Yo creo que para empezar hay mayor concienciación en cuanto a la preparación física y la preparación física no digo que no se trabajara antes sino que se trabaja de otra manera yo creo que hay mayor concienciación en cuanto a la prevención de lesiones en cómo se trabaja para prevenir las lesiones y que eso se alargue tu carrera yo creo que la gente está concienciada en todo lo que conlleva alargar la carrera sea nutrición sea medicina sea preparación física sea incluso calendario yo creo que eso es la gran diferencia que yo veo aparte de que antes quizás solo 100 jugadores se podían permitir o estaban más concienciados en ese aspecto y ahora tú te fijas ya hay 350 o 400 jugadores que son profesionales como la copa de un pino y son atletas todos no hay ninguno que digas jolín este no son todos unos atletas entonces yo creo que eso hace que pues que ahora sea más difícil también diferenciarse o existan más sorpresas que un 220 del mundo le pueda ganar a un jugador que está a 25 ya que has tocado eso y en relación a una cosa que has tocado anteriormente con el dinero que desembolsaba tus padres para que tú pudieras trabajar que crees que es necesario para que haya más tenistas porque es decir ahora se ha creado como una bolsa el organismo del ATP va a crear como una bolsa económica para que para que haya más ayudas para los tenistas desde el no sé si me acuerdo que era el 250 para arriba es decir que no sean solo los 100 primeros que puedan vivir del tenis como se dice toda la vida y después también a base de escuelas como Zapata decía que le había ayudado el Sporting a tenis de Valencia que creen que hace falta para que ese dineral no salga solo de la familia vamos a ver aquí yo creo que hemos mezclado dos cosas el tenis base que es el tenis hasta los 18 años vamos a llamarle y el tenis ya profesional en cuanto al tenis base lo veo muy difícil yo creo que depende mucho de cada país y de cada estructura que tenga la federación de ese país para poder ayudar al tenis base yo creo que eso es muy difícil en España pues yo creo que la mayoría de jugadores venimos de clubes de tenis de escuelitas donde tanto el padre o sea los padres de ese niño han hecho un esfuerzo económico como el entrenador de la escuela que ha hecho muchísimas más horas y ha puesto una implicación muchísimo más grande que lo que después se le ha retribuido entonces eso yo creo que va a seguir siendo así lamentablemente porque es muy difícil de cambiar porque cuántos niños hay que juegan que entrenan y que después no son profesionales si diéramos ayuda a todo el mundo yo creo que la federación bueno es que no puede no puede entonces sí que bueno pues igual a nivel ya estatal pues con leyes de mecenazgo etcétera pues dinero que tú puedas invertir en deporte base o en tenis base y que de alguna manera eso te desgrave para pagar menos impuestos pero yo eso lo veo difícil lo veo complicado después está el tenis profesional y los jugadores que tú me decías del 200 250 para abajo yo creo que eso es un gran paso vamos a ver lo del tema del ATP creo que es una gran ayuda y creo que estamos yendo en la buena dirección los challengers el circuito challenger el price money este año después de 24 años no se había tocado que no se había tocado se subió entonces ahí es donde tenemos que poner el foco ahí es donde la ATP y digo ATP pero realmente son los grandes slums también los que tienen que poner el foco y tienen que ayudar no solo con price money sino de sus propios torneos sino también ayudar a esa estructura a ese circuito que no tanta gente sigue que no tanta gente ve pero que es un circuito con profesionales como la copa de un pino y con un tenis igual muchas veces que el que se puede ver en los grandes torneos y entonces esa yo creo que tiene que ser la función que tienen los organismos del tenis que es ayudar y aportar entonces esto a mí me parece una gran personalmente creo que vamos en la dirección correcta que es oye te lesionas tienes tu dinero y tienes tu dinero desde el primero de enero con lo cual tú ya puedes invertir en tu staff en tus viajes etcétera esto es una cosa positiva que hay que seguir mejorando claro que sí que hay que seguir mejorando hay que hay que darles hay que tratar de hacer que el plan de pensiones sea más grande hay que tratar de seguir subiendo el dinero del circuito challenger hay que tratar de dar más seguridad a los jugadores pero creo que por lo menos desde que yo asumí en el player council y ahora como estando en el borde del ATP creo que se están haciendo en estos últimos tres años cosas muy buenas de cara al jugador personalmente lo creo lógicamente lógicamente entiendo porque he pasado por ahí a todos los jugadores jugadores de challengers que dicen oye es que yo jolín no puedo invertir más es que me da para lo que me da pero bueno creo que creo que sí creo que vamos y esto son datos se ha subido un 85% el price money en los en los master perdón en los challengers si mal no recuerdo vamos concluyendo la entrevista y que una breve que me hagas una exposición y la otra si quieres explayarte un poco más puedes explayar un poco es que cómo ves el nivel del tenis a nivel de España pero más en concreto a nivel de Valencia que es donde recibes tú porque por ejemplo hay un tenista que debido a una lesión creo yo que se ha quedado estancado que es Carlos Tabernel y iba como un tiro pero no sé por qué se ha quedado quebrado en el camino aplica habla sobre sobre el tenis a nivel de España cómo lo ves tú está a nivel nivel porque este año no se han conseguido demasiado buenos resultados salvo en Challengers vale a ver vamos a ver a nivel de España yo creo que el tenis goza de buena salud porque tenemos a un chico que se llama Carlos Alcaraz que es el número 2 pero va a ser seguramente el futuro del tenis mundial durante muchos años eso quiere decir que el tenis español está bien no quiere decir pero creo que es una parte muy importante de la ecuación el tenis español yo creo que no va a tener tantos jugadores como ha tenido durante 20 años con tantísimos jugadores top 100 tantísimos jugadores top 20 y tantísimos jugadores ganando torneos yo creo que eso es muy difícil que se repita es la realidad o sea todos íbamos detrás de Rafa pero Rafa era el Carlos Alcaraz vamos a decirlo y antes de Rafa era Moyá y antes de Moyá era Ferrero o al revés y Albert Costa y Correcha y David Ferrer y tantísimos grandísimos jugadores yo creo que eso no lo vamos a ver de nuevo hay que hay que aceptarlo es muy difícil ver una una ristra de jugadores tan buenos pero sí que creo que hay muchos jugadores y que seguimos siendo una potencia mundial y seguiremos siéndolo una potencia mundial dentro del mundo del tenis hablo del tenis masculino pero es que el tenis femenino también tenemos grandes jugadoras Jolín Padosa Muguruza Sara Sorribes en fin antes yo creo que se están haciendo las cosas bien Jolín yo ese análisis yo ya ahí ya no me meto yo creo que la fuerza nuestra como te he dicho antes está en los clubes de tenis en los clubes de tenis y poco a poco en las academias que se van creando ¿no? entonces hay mucho tenis hay muchos niños que sueñan con ser tenistas con lo cual eso es una cosa positiva yo no creo que nos pase como a Suecia que era la gran potencia y después dejó de tener muchísimos años muchos jugadores creo que eso no nos va a pasar primero porque somos más habitantes y segundo porque creo que los clubes de tenis Jolín por lo menos en la zona mediterránea que yo conozco cualquier pueblecito tiene un club de tenis y eso hace que haya una escuela y eso permite que pueda haber un chaval que poco a poco o niña vamos un niño o una niña que poco a poco pueda jugar mejor 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 y que sea profesional en el tenis y en cuanto a lo que me decías de de Carlos pues sí a ver es una pena es una pena porque yo además esta pretemporada entrené mucho con él yo creo que el tenis le debe una y que si sigue trabajando bien y sigue trabajando fuerte yo creo que va a volver espero que vuelva realmente creo que puede volver a ser top 100 pero al final las lesiones son muy fastidiadas yo no sé por experiencia propia y se necesita un tiempo para volver a tu nivel Dona que te corte se queda sin tiempo y queríamos hablar que hablaras un poco de la de tus planes así o sea de tus planes ahora que te vas a vas a seguir siendo tenista ahora me voy a retirar en la Copa Falcon Bridge en Valencia en el club de tenis Valencia que es mi club de toda la vida a partir de ahí seguiré siendo el director del torneo de la Copa Falcon Bridge el año que viene mientras tanto estoy en el borde de la ATP como representante de los jugadores y y bueno a mí lo que me gustaría sería volver a hacer traer un torneo más grande a Valencia porque creo que que lo lo podemos hacer y y esto me está sirviendo de experiencia ¿no? ese es un poco el sueño que yo tengo traer un 250 a Valencia y bueno pues cuando haya alguna oportunidad intentaremos lucharla muchas gracias Pablo por tu atención ha sido un placer gracias Joaquín recomiendo este tiempo y que te vaya todo bien en la vida muchas gracias Joaquín un abrazo un abrazo vale hasta luego Joaquín adiós 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 adiós